Está directamente relacionado con la extensión del paro del campo y con las restricciones. El distribuidor de carne, Fernando Pereira, anticipó esta mañana incluso en diálogo con Radio Nibuil que podría haber faltantes de algunos cortes a causa de este paro del campo. Sin embargo, dijo no saber en qué plazo comenzaría la escasez y habló de incertidumbre total para los precios por las calidades en una situación totalmente incómoda. Durante mayo, vamos a recordar, hubo un aumento del 5% en los cortes. Cada aumento depende del sector, el proveedor, la cantidad de carne que tenga el frigorífico y la salida que tenga, pero más o menos ese ha sido el porcentaje. El cese de comercialización de carne impuesto por el campo se va a extender hasta la... ...del miércoles 2 de junio y a partir de ahí se va a evaluar cómo seguirá, aunque algunos indican que sería mala idea que la mesa de enlace continúe con esta medida. Bueno, respecto justamente de los precios populares de varios cortes que ustedes recordarán, había lanzado este programa el gobierno nacional, que sostuvo este proveedor, que se han demorado un mes en renegociar el acuerdo y que después se suspendió justamente por la decisión de cerrar las exportaciones. Es decir que ya hay dos semanas sin acuerdo. Claro, no se sabe en qué condiciones, si se va a volver a establecer, si se han suspendido las exportaciones, si suspende el acuerdo. Es la situación hoy por hoy. El viernes hablamos también con José Rizo, de Cadena de Carnicerías, aquí en la provincia de Mendoza, sobre la situación. Y hay que ver si esto va empeorando en las próximas horas, si la mesa de enlace, si el sector exportador decide tomar otro camino y comienza a normalizarse la situación de carne en toda la República Argentina. ¡Gracias!